Bueno amigos Javier y los niños, aquí saqué a los dos bichitos amarillos, yema de huevo arriba, donde el tron acá abajo, se puso una cantinita de agua un poco profunda para ellos, pero ahí están metidos, bañándose. Están con el canto mejorando, bastante bastante, que baño más rico se están metiendo, ya está cayendo la tarde, son las 7 y pico acá en Miami, Ola del Este. Y acá están ellos, dándose un baño en el crepúsculo. Bueno amigos Javier y los niños, era para saludarlos, me disculpo por los ruidos que hay externos, pero acá siempre es así. Cuídense mucho, pórtense bien, seguimos en contacto, bye.